ok mis amores en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado elder legacy survival se trata de que tienes que sobrevivir en un mundo puedes jugarlo solo cooperativo tienes un mundo abierto puedes crearte tu base puedes crear tu casa es mitológicamente y es un early access todo lo que mencioné en este vídeo puede que cambie un futuro estamos en steam salió el 25 de octubre 2024 los creadores me enviaron el código para hacer este vídeo así que muchas gracias tenemos que es un jugador online co-op lan co-op y cuesta actualmente 13 31 y luego va a cambiar a su precio original 17 99 tiene 21 lenguajes incluyendo español no se sabe si es compatible con astindec y aquí tenemos los requerimientos nada mis amores en verdad que no lo he probado ni nada me llama mucha atención por ser mundo abierto y que tú puedes crear tu base y tu casa y pues que puedes hacer un farming de por sí me llamó mucha atención ese y quiero probarlo so vamos para adentro ok mis amores esta es la cindy del futuro estuve jugando y no entendía muy bien la dinámica de juegos o volví de nuevo a empezar la grabación ya que encontré cómo es que se crean las cosas en tu inventario es un poquito tedioso y te confundo un poco pero después que tú tengas los materiales en tu inventario créanme que van a poder continuar vamos a escoger el lenguaje español aquí está aquí es que tú empiezas a jugar la configuración esto lo puedes hacer como ustedes deseen pueden cambiar la dificultad del juego yo lo puse paseo porque estoy haciendo arriba y no quiero que me estén fatidiendo tenemos gráfico sonido y control vamos para atrás supervivencia y aquí voy a crear o encontrar ok en encontrar es para las personas que te den a el servidor tú lo puedes colocar en esta área y la contraseña como si fuera virtual sin y de esa manera ustedes pueden entrar para crear ahí tenemos mi personaje voy a nuevo juego y voy a darle no voy a poner que sea a un servidor no lo voy a poner continuar voy a poner review 2 porque la 1 era ya el chico que está aquí pero voy a poner la 2 y vamos a comenzar se ve tipo no sé cómo colocarlo pero es tipo como early hace esta verde ok vamos a dejarlo así ustedes pueden recoger las cosas del suelo con la e esto no podemos recogerlo y no sé por qué y no podemos interaccionar con eso tenemos mano derecha en la pantalla las cositas que podemos hacer dice encontrar la aldea información etcétera y entonces me está pidiendo que haga como le digo esto una herramienta dice crear garrote crear un bastón crea una hacha conseguir manzana comete manzana y hacer carne de jabalí vi los jabalí y hay muchas pero muchas a especies que no está muy contenta que nosotros estemos caminando por ahí eso lo que les voy a decir encontré estos diferentes ramas y vi esa aldea ok cuando vi esa aldea me viene para acá y había una freaking rata déjame ver si había hay una rata y mírala allí esa freaking rata yo no voy para allá porque me estuve de mano a mano con la freaking rata y no voy a recoger esto voy a recoger las cosas para hacer lo que me está pidiendo porque me está pidiendo que haga una herramienta eso eso es lo que voy a hacer voy a crear una herramienta para luego y para llegar a verme a casquetas o con las personas y perdonando que esté utilizando esa palabra pero si recojan rocas las flores azules y recojan toda la madera que encuentren porque de esa manera es que van a poder crearse lo que el juego le está pidiendo que y hay abeja pero las abejas son enormes hay otras ratas y hay unos jabalí por ahí fastidiando también y eso de otra dimensión tenemos que fastidiar unos jabalí y tratar de no morir estoy recogiendo todo porque me lo está pidiendo mira las abejas allí como pueden ver son sumamente enormes y yo no quiero están los jabalí también y eso ruido hay como que algo allí no sé qué yo no quiero saber nada y cuando le presioné el mapa se me quedó como que bugeado y así yo decía no puede ser esto lo estoy recogiendo porque yo creo que es comida pero si recojan todo lo que puedan hacer ok creo que está tremendo wow tremendo creo que esta base hay gente mala si gente mala de m pensé que eran gente buena no sé pero el agua como que tiene un problema este juego por eso le digo está bastante verde ok vamos a construir presionando tab aquí ustedes pueden ver las diferentes cositas y te dice piedra afilada piedra afilada necesita tres piedras pues vamos a crearnos tres de ellas dos de ellas perdonando para que termine y nos queda una tejido necesitamos tres y tenemos bastantes vamos a crearnos eso y entonces tenemos vendaje y creo que necesitamos las telas y plat no que no sé qué rayo eso o sea no lo hemos encontrado en otras palabras sé lo que y tenemos esto que podemos crearnos la hacha no tenemos que crearnos los palitos 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 porque no me deja crearme los palitos donde están aquí ahorita me dejó crearme los palitos ahora no me está dejando qué raro será que cogí algo y con eso que agarre fue que me dejó no tengo ni idea anyways pero tengo las cosas que puedo crearme martillo construcción no no quiero martillo yo quiero hacha pero necesitamos más madera vamos a buscar no más madera y que otra cosa más necesitamos garrote de madera tenemos cuatro pues vamos a crearnos el garrote madera perfecto para eso aquí hay algo que se está moviendo no me gusta para nada para nada y se puso el garrote no como te lo puedo poner presiona x para hacer soltar separar usar usar colocar en acceso rápido ok y ya tenemos eso tenemos esto lo que lo tenemos a la mano necesitamos más madera y necesitamos manzana pero creo que así no se saca la manzana no la verdad no vamos a seguir haciendo farmeo como le mencioné anteriormente no había probado este juego soy noob en el juego no tengo ni idea ni de cómo es solamente estoy siguiendo lo que me está pidiendo el juego que haga y de esa manera pues tratar de completar la misión eso es todo ahí hay algo buscando madera esos jabalí están transparentes no queremos ay dios mío esto está lleno de jabalí no queremos problemas por dios ok ella puede nadar él puede nadar pues mira si puede nadar tirititi pero que bien y saca mira agua transparente que y tenemos el garrote para allá que rayo eso no me voy a acercar una ovejita miren qué linda qué rayo eso y están por donde quiera ok vamos a continuar a tratar de hacer las cosas que nos está pidiendo y no sé si el peso que yo tengo en mi inventario me va a afectar porque he recogido muchas rocas ok vamos a ver tenemos eso vamos a tratar de hacernos la hacha tenemos para hacernos la hacha correcto ahí tenemos para el tiempo ya tenemos eso escudo de tabla x que no queremos poner esto y ok que otras cosas más teníamos que hacer crea un bastón conseguir manzana y cometa manzana y matar a un jabalí jaja bastón cuánto es madera y tengo solamente uno necesito madera ok vamos a cambiar aquí a ver si me da madera me va a dar madera o no veo cosas volando yo no sé si esto me está dando algo pues ahí vamos cogemos eso cogemos eso ok tenemos 5 vamos creando el bastón plano de construcción otra cosa más esto para que el bastón el bastón sin sabiduría desarrolla es sólo un palo pesado si planeas tomar el camino de los elementos desarrolla sabiduría y la sabiduría y la habilidad del bastón cambiarán con esto ya puedo agarrar la manzana yo estoy tratando de usar la lógica a ver si no no ni hija con eso no vamos a poder hacer nada eso las abejas están ahí yo no quiero pelear con abejas ok conseguir manzana como vamos a conseguir manzanas vi una casa que estaba abandonada cuando empecé y estaba en la ruina pero parece que esta otra casa ahí están los jabalí y jabalí bueno vamos a tratar no voy a decir que vamos a matarlo porque está fuerte la cosa toma toma un bicho es la pati 11 ok 11 por favor uno a uno me cogo en tu madre en acá no te vayas para atrás hasta aquí van los pendejos yo no sé yo me estoy llevando todo y yo creo que estoy más muerta que viva estoy más muerta que viva soltar preparar usar usar aquí qué puedo comerme esto colocar en acceso rápido no puedo comérmelo en serio y si me lo como pues ya saben que no puedes comerte comida cruda cuando tiene la vida bien baja te matas rápidamente y perdí todo el inventario verdad perdí todo el inventario pero y este juego ay me tremendo 10 de 10 la consejo para las personas que están buscando juego tranquilo lo consigan y estoy siendo sarcástica no estoy diciendo nada de que de que está bueno de que está bueno hay un acceso anticipado puede que cambie algún futuro mira mi tumba allí voy para allá voy a ponerlo de esa manera qué interesante la forma de la muerte para allá no me voy a acercar mi tumba está flotando en el aire se puede ver el mapa pues mira si muerte del lugar de cindy qué tremendo qué vamos inventario tomar todo ok ya me dieron todo no se coman la carne cruda por favor es caca que tengo un palo en la mano porque tengo un palo en la mano porque tengo un palo en la mano ok 2 esto está aquí en el suelo hay un cuerpo chiquitito yo espero que no sea nada malo y eso ok pues ya saben tengan mucho cuidado con lo que se comen hasta ahora caca ay no y ese bicharraco no tremendo me encantó el juego 10 de 10 comprenlo voy a tratar de matar a algo hay unas fortalezas yo voy para ahí el agua está fina solamente voy a decir eso el agua está fina pero fina hay cosas malas por ahí porque escucho como mucho ruido hay muchas cosas para recoger será gente buena o será gente mala como está pasando en esos pequeños campamentos vamos a recoger todo yo espero que no sean malos ah piñeta cabrón never mind son unos hijos de la gran yegua solamente voy a decir eso me maté wey llevan dos veces lo único que voy a decir es lo siguiente tienen que tener mucho cuidado porque el ambiente es demasiado de tóxico en el juego y mucha gente te quieren ver mal muerto te quieren ver mal en otras palabras uff que difícil no mis amores verdad y me sorprende mucho este juego me voy a a caer la pescosa con la rata esa porque lo vean ya lo hice pero lo van a ver ustedes esto en verdad el juego está verde con pantalones le aconsejo que por favor si lo van a conseguir esperen que salga de early access porque miren esto y no hay manera de como tú mejorar tu personaje en el sentido de que tú no puedes crear tu propio personaje tiene un personaje que es hasta el momento genérico esto si llámate a la rata vacío no tiene nada en serio pero nada mis amores esto que opinan de este juego todo te quiere matar todo te quiere hacer daño dentro del mismo y pues mi consejo está muy verde esperen que salga de early access y ustedes deciden luego pero y no se coman la carne cruda como yo hice por favor que eso otro cantor anyways mis amores espero que hayan disfrutado como yo estoy disfrutando que me maten a cada rato eh de esta review si les gustó el vídeo por favor dejen un buen like comenten con portón que me van a ayudar un montón y los veo a toditos en el siguiente gameplay si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis y es cuestión de un segundo nada mis amores se me cuidan mucho yo voy a tratar de llegar a donde está mi cuerpo y ver que sucede luego de eso porque no tengo ni idea sinceramente el juego no me lo tomes mal pero está bien bonito y todo pero siento que hay muchas cosas malas alrededor hay muchas cosas malas que te quieren hacer daño eso no es mi clase fuck that un fucking oso en serio si no es Juan es Pedro me voy por carajo me voy con la oveja fuck that otra mierda más que me quiere hacer daño anyways mis amores se me cuidan mucho y espero verlos en el siguiente gameplay bye bye todo no 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 a no no ¡Gracias!